Este domingo 27 de septiembre en la Viña Santa Rita de nuestra comuna se celebró el Día Internacional del Turismo organizado por Cernatur, evento que encabezó el alcalde de Huín Ángel Bozán, el Ceremi de Economía Fernando Soto y Felipe Vázquez, director regional de Cernatur. En la oportunidad se destacó el enoturismo que hay en nuestra zona, destacando los valles y viñas donde turistas de todas partes de Chile y del mundo vienen a conocer. Durante el encuentro, las autoridades y el público pudieron disfrutar de un tour guiado por toda la Viña Santa Rita. Escuchemos partes de las palabras que realizó el alcalde de Huín Ángel Bozán en el Día Internacional del Turismo. Yo creo que la fiesta del vino que hicimos en torno a la Copa América y las consecutivas fiestas de la Vendimia más nuestras fiestas patrias siento por primera vez este año que se ha transformado en un ícono turístico. No solamente somos fonda, sino que también somos fiesta huasa. Y eso no significa rodeo para los defensores de los animales, significa la diversión y la entretención del huaso humilde de nuestro campo chileno. Entonces, siento que hemos ido forjando no solamente eventos, sino que ha ido surgiendo en la política de desarrollar eventos el alma de nuestra comuna buinense, de nuestra patria buinense, como yo digo. El Ceremi de Economía, Fernando Soto y el Director Regional de Cernatur, Felipe Vázquez, conversaron con nosotros y nos cuentan sobre los proyectos que vienen a futuro en la región metropolitana en torno al turismo y del auge que ha tenido el enoturismo en nuestra zona. Como decía el Director Regional de Cernatur, hoy día espero que en poco tiempo podamos contar con una corporación público-privada de turismo en la región metropolitana, estamos avanzando con el Intendente Orrego en todo lo que es el tema de tener el gran centro de eventos en la región metropolitana. Hoy día no hay en Chile un centro de eventos, si bien más de 2.000 personas no tenemos dónde llevarlo, tenemos solo dos, que es Casa Piedra y Espacio Riesgo. La idea es tener uno regional, que sea un ícono para la región. El enoturismo ha tomado una fuerza relevante en la región metropolitana. Hoy día a nivel nacional estamos desarrollando un programa meso-regional de enoturismo, desde la cuarta a la séptima región, donde queremos seguir potenciando y buinense parte de ese trabajo. Pero también a nivel regional hay un proyecto FIC elaborado por el Gobierno Regional, que estamos desarrollando en conjunto con Corfo, que bordea los 500 millones de pesos, donde queremos que las diferentes competitividades de las viñas de la región puedan seguir teniendo una vocación turística mayor. Así que estamos trabajando fuerte en el turismo, los turistas prefieren venir al Valle del Maipo por su denominación de origen, lo conocen internacionalmente, así que acá estamos desarrollando esta actividad que hoy día convoca a mucha gente. Importantemente el realizado en nuestra comuna, donde Cernatur destacó el trabajo que ha tenido el municipio este último tiempo para fomentar el turismo en nuestra zona.